Para nosotros fue un juego muy importante. He dicho a los jugadores que para mí este fue el juego más importante que tendremos en los próximos días. Sabemos que tenemos la confederación de CAF y vamos a enfrentar Jenga también. Pero para mí este fue el juego porque necesitamos tener la confianza. Sé que tengo muy buenos jugadores. Sé que tenemos un gran equipo. Sé que somos Simba. Sé que necesitamos obtener 3 puntos. Incluso si tuvimos un jugador muy duro. El jugador no es el mejor jugador. Así que tuvimos un plan para ser competitivos. Tenemos la motivación de los jugadores. Creo que jugamos muy bien en la primera half. Scoramos 3 gols. Podíamos incluso ganar más de 3 gols. No podíamos conceder más. Y en la segunda half. Creo que todavía necesitamos más trabajo para hacer. Porque tratamos de controlar el juego. Pero no lo controlamos. Es cierto que pudimos ganar el 4º gol. Después de eso, si no puedes ganar el 4º gol, en vez de ganar con una gran diferencia, sin ganar la pena, sin ganar la pena, sin ganar una gran oportunidad para Kipo en los últimos minutos. Creo que nos va a hacer más realistas. Para mantener nuestros pies en la tierra. Y para saber que aún no hacemos nada. Tenemos que trabajar muy duro en las semanas. Si queremos alcanzar el nivel, quiero que el equipo llegue. Gracias. Gracias. Para ser honesto. Para mí, fue una partida. Pero la partida no fue completada en la segunda half. Para mí, como entrenador, cuando estás ganando 3-0 en la primera half y estás jugando un buen juego, siguiendo las instrucciones, estando con el plan. Cuando vas a la segunda half, sé que es difícil. Sé que la motivación de los jugadores está reducida, porque estás cerca de ganar los 3 puntos. Quieres ganar esfuerzos, porque tienes un juego importante en la próxima semana en la confedera. Pero, como entrenador, no quiero considerar un objetivo. Como dije, es una situación fácil. Es una situación defensiva. Es algo que tenemos que resolver. Y, por supuesto, quiero tener el control de los jugadores más minutos. Los dejamos jugar muy fácilmente, en mi opinión. Podemos controlar el jugador mejor. Y, por supuesto, podemos terminar lo mismo que lo hicimos en la primera half. No debido a la acuridad, sino debido a la ambición. En la primera half, la diferencia no era la acuridad, sino la ambición del jugador. En la segunda half, cuando terminamos, podemos ganar, podemos ganar, podemos ganar, podemos ganar. Pero en la primera half, llegamos a la box con 4 o 5. Eso significa que queremos más y más. En la segunda half, me perdoné. Y, por supuesto, estoy feliz con tres puntos. Estamos ganando la confianza. Ahora, tenemos una gran semana ahead para trabajar para el jugador de la confedera. Es un jugador muy importante para el club. Así que, desde el principio, creo que continuaremos a mejorar. Si estoy satisfeito, es lo mismo que Chico me ha preguntado. Y yo lo dije. Estoy satisfeito con los tres puntos, pero quiero más. Creo que el equipo puede jugar mejor fútbol, y debería llegar al nivel que quiero. No puedo decir el exacto día. Cuando hablo con el club al principio, hay que pensar que para mí, esto es una precisión. Todo es nuevo. Para mí, para los jugadores, nuevas metodologías, un nuevo estilo de jugador. Así que, es necesario tiempo, por supuesto. La normalidad es que tienes una precisión de seis, siete, ocho semanas para empezar una competencia con un plan. Ahora, tenemos siete días, no siete semanas. Algunos de los jugadores jugaron solo dos días. Algunos de los jugadores no sabemos todavía, porque todavía están en el camino. Ellos han llegado como Rally o Peter Vanda. Así que, creo que tenemos mucho trabajo para hacer y vamos a necesitar más semanas para llegar al nivel que queremos llegar.